Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Así es, volvemos como dijimos que íbamos a volver más o menos en esta fecha. Un poco tardía, ¿no? Muchas veces por falta de recursos humanos, pero igual de todas maneras vamos a salir porque varias juntas vecinales nos están solicitando. Y vamos a comenzar este 27 de marzo al 31 del mismo mes en el barrio El Frutillar. Este registro civil también tiene una particularidad y que en donde deja comienza. Y desde ahí, anteriormente nosotros nos quedamos aproximadamente un mes en cada zona, pero terminando ahí en El Frutillar nos vamos rápidamente a la zona oeste, en el kilómetro 13, que es Playa Serena, en la Junta Vecinal, para bajar posteriormente a lo que es la Avenida Pioneros, en la Junta Vecinal del barrio Melipal, kilómetro 6. Y después vamos a seguir en el barrio Las Victorias, y vamos a estar en el Alto del Este también, ahí donde se han adjudicado nuevas viviendas, para poder culminar lo que es todo el mes de abril. Y tenemos unos barrios pendientes que es Pájaro Azul, Villa Los Coigües, y también El Pilar, que seguramente vamos a estar dando el cronograma ya a partir de la primera quincena de abril. ¿Qué tipo de trámites se va a poder hacer? Nosotros siempre nos instalamos porque este se trabaja en conjunto con el área del municipio, en el cual nos facilitan la apertura de las juntas vecinales, entonces nos instalamos en esos lugares, y vamos a comenzar 8.30 a 12.30, se van a otorgar, es por orden de llegada, se van a otorgar alrededor de 50 números, para poder, porque son dos máquinas nada más, pero vamos a estar durante toda la semana. Claro. Y los trámites es lo que acostumbran a hacer siempre que salen a recorrer. Sí, en esta oportunidad nosotros lo que vamos a hacer es todo tipo de identificación, ya sea actualizaciones de 5 a 8 años, que deben ir acompañados por uno de los progenitores, más el acta de nacimiento, actualizaciones de 14 años, que ya pueden ir solo, cambio de domicilio, canje de libreta de enrolamiento y cívica, pasaporte, cambio de nuevo DNI, y también vamos a asesorar todas tareas inherentes a nuestras funciones diarias acá en el centro administrativo. Chau.